Tienes que lavarte las manos antes de comer. Aquí tiene que ver la ayuda ya humanitaria por parte de los mismos vecinos, amistades y gente que a veces no conocemos y tenemos que ayudar. Gracias, señor. Muchas gracias. Gracias. Es una buena ayuda porque hay mucha gente que no tiene esto. Por lo menos le agradezco una vez. Gracias por hacer esto, sí, muchas gracias. Estamos trayendo unos almuercitos para usted y su esposo. Gracias. Que Dios te bendiga. Gracias. Los que hayamos adoptado un abuelito, vamos a continuar viéndolos a nuestros abuelitos, ¿no? No podemos dejarlos de verlos por el hecho de que se termine de solucionar la pandemia. Al fin, al contrario, habremos tenido un mayor contacto con nuestros abuelitos hasta sus últimos días. Gracias.